Buenas tardes Juan Pablo, ¿nos escucha? Sí, ahora escucho, adelante. Ok, Juan Pablo, gracias por primeramente permitirnos en medio de esta tormenta, no solamente natural, sino también de la que están viviendo ustedes, los que tienen que ver con el Centro Operativo de Emergencia, COE. En este momento tenemos la información que la tormenta Isaías pasa de la alarma en la provincia de Duarte de naranja a alerta roja. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Juan Pablo? Sí, así es. De alerta amarilla pasa a alerta roja, y esto es la diferencia que está teniendo en una provincia, y es posible que también la provincia de Duarte recorra los mismos efectos de otra provincia. Estamos muy atentos a este sistema en el cual está depositando esta cantidad de precipitación en las zonas de la Santa Clara, en la Romana y otras regiones, y nosotros estamos tomando toda la medida en el paso de este fenómeno. Tanto el apoyo que hemos estado brindando, nos brinda a la Fuerza Armada, a la Policía, al Comando Conjunto Norte, al Ejército, la Gobernación Provincial de Duarte, y todo lo que tiene que ser componente de este Comité de Producción, Digación y Respuesta, PMR. Esto es muy atento, la defensa civil está haciendo uno perifoneo en la calle, en la periferia de Río Jaya. Está avisando a la gente que esté muy pendiente de cualquier desbordamiento de Río Jaya. Hasta el momento se mantiene el río dentro de su caudal, pero de todas maneras las inundaciones o desbordamiento repentina a veces son peligrosas para los que viven en toda la periferia. Así que estamos muy pendientes de este sistema. Juan Pablo, una pregunta. ¿Me escuchas? ¿Nos puede escuchar? Juan Pablo, escucha a Raquel Ortega, que está con nosotros. ¿La escucha? Sí, la escucho. Adelante. Cómo no. Un saludo, un abrazo grande, Juan Pablo. Cuéntanos de los lugares de albergue. ¿Cuántos hay disponibles aquí en la provincia? O si solo tienes el control de la provincia completa o solo San Francisco. ¿Cuántos lugares de albergue tenemos disponibles? No lo copié muy bien, pero me parece que escuché que solamente... O sea, ¿cuántos albergues tenemos disponibles en la provincia de Duarte? Ah, albergues. Tenemos... En la provincia de Duarte tenemos 112. 112 albergues y 54 en San Francisco. Ok. Todo esto es mayormente... O escuela. Salud pública, da el soporte y la ayuda, tanto en la asistencia de salud, al personal que puede ser evacuado o llevarlo a otros lugares, y de inmediato aislarlo, llevarlo si tienen algún síntoma sospechoso sobre el COVID. Precisamente, Juan Pablo, ¿qué protocolo se está tomando para trasladar a las personas a esos albergues, tomando en cuenta que estamos en una situación, la peor situación de la pandemia ahora mismo en la República Dominicana? Esperamos, porque eso causa estrago o situaciones... Salud pública es la que está encargada de desinfectar, y salud pública desinfecta, inspecciona para llevar a cualquier persona a los refugios. De inmediato se toma un termómetro, la temperatura. Si hay casos sospechosos, se van aislando siete metros cuadrados para una persona que tenga COVID y se va a mantener aislado dentro de los centros colectivos o los refugios. Es un protocolo que hay que usar muy estricto, porque las aglomeraciones, en tal sentido, pueden causarse y sumar mayores situaciones sobre COVID. Juan Pablo, sí, tengo una pregunta. Pasando de la particularidad de la provincia de Duarte, yéndonos en general al país, ¿han habido víctimas por esta tormenta actualmente? ¿Puntabilizadas alguna información? No, escuchaste la pregunta de Mariledi Veloz. Repítamela usted. Repite la pregunta, Veloz. Por favor, deme un poquito más de audio aquí, señor director. Yéndonos de la particularidad de la provincia de Duarte, ya a nivel del país, ¿han habido actualmente víctimas por esta tormenta? Ok, ella quiere saber si hasta ahora se ha reportado alguna víctima fatal, producto de los efectos de la tormenta, Isaías. La zona romana y la zona punta cana, no manejamos esa parte hasta que no nos llegue un informe completo. Estamos responsabilizados, estamos responsables a la zona de nuestra responsabilidad, tanto lo que es provincia de Duarte, San Francisco. Hasta el momento tenemos un reporte en nuestra área de responsabilidad. Presentaciones que se están presentando desde anoche, de moderada a fuerte, y esto ha provocado que la defensa, y conjuntamente con la policía y otra institución, estén monitoreando los ríos. Estamos a visitar con un dato parlante, con un megáfono, y lo estamos haciendo temprano porque apenas todo está iniciando. Roberto, pregúntale por favor, como no nos escucha del bien, si ya comenzaron a trasladar personas al albergue, o todavía están en materia preventiva con el acto parlante y demás, si ya se comenzaron a trasladar, porque sabemos dónde están las zonas vulnerables aquí siempre, entonces hay que hacer acciones preventivas. Pregúntale por favor. Si, escuchó y no, le repito la pregunta. Repito, por favor. Ok, Raquel pregunta que si ya se comenzaron a hacer traslado a los albergues, porque ya sabemos cuáles son las zonas vulnerables, y tomando en cuenta de que posiblemente ya estemos en una alerta roja en esta provincia de Duarte, si ya comenzaron esos traslados. Por ejemplo, no, solamente le estamos avisando a la gente, a la persona que está en la periferia, que cualquier desbordamiento del río va a ser de una manera estricta los desplazamientos de la persona. El río Jaya lo estamos monitoreando de temprano, tomó un poquito de agua, eso hace como dos horas que vimos que bajó una gran cantidad de basura, porque llovió en la parte alta, pero hasta el momento no requerimos de hacer desplazamientos de personas a los refugios, por el momento no. Bueno, está bien, gracias. ¿Con cuántos miembros cuenta, Roberto? Dinos un poco de eso, qué cantidad de personal tiene. Ah, con cuántos miembros, ya la última pregunta, Juan Pablo, ¿cuántos miembros disponen de la defensa civil para combatir los ataques de la tormenta Isma? Eh, Isaías, perdón. Isaías, bueno, en San Francisco de Marcorí, todo lo que viene haciendo la provincia, tenemos 28 directores, cada director suma de 25 a 30 voluntarios, más a lo que de San Francisco. Estamos hablando de 400 voluntarios aproximadamente, conjuntamente con otros voluntarios, se agrega que son puntos de apoyo. Bueno, está bien, gracias Juan Pablo Hinoa, quien es director provincial de la defensa civil, por permitirnos estos minutos y darnos esos últimos detalles, porque la tormenta hay que seguirla paso a paso. Miren que ya la provincia de Duarte, de pasar a amarilla, ya pasa a alerta roja. Es decir que ya... Es la máxima, la máxima alerta, Roberto. Hay que comenzar a tomar todas las precauciones en este momento, principalmente, las personas que viven cerca de Cañadas, Ríos, Arroyos, Bajo Yuna. No esperen que la defensa civil lo vaya a sacar, ya comience usted a tomar sus precauciones. Si tú tienes un familiar, llámelo ahora o traslade a ese familiar, ya sea a su vivienda, porque los albergue, ojo, y esto vamos a ver si hacemos contacto con algún representante de salud pública, porque no creo que esos albergues tengan los protocolos adecuados de distanciamiento, ni los insumos como mascarilla, como el tema de la prueba, esos termómetros, para mí no son confiables. Entonces, es mejor que usted ahora, ahora, que hay movimiento, usted pueda ir, buscar su familiar, y traerlo a un lugar seguro. No espere la última hora. Y si usted no tiene un familiar, ya usted sabe dónde están los albergues, vaya ahora, antes que vaya el tumulto, no esperemos el tumulto, que ahí es que viene el problema. Entonces, las personas que lo tienen que hacer es, ahora mismo, Raquel y Veloz, trasladarse sin necesidad de que las autoridades lo trasladen, porque así lo pueden hacer de una forma más cómoda. Y aparte de eso, a pesar de que ya estamos en alerta roja, como otras provincias, aquí no se ha visto tan fuerte el efecto que ha ocurrido, por ejemplo, en la parte este del país, Punta Cana, La Romana, no hemos visto esa gran cantidad de ráfagas de viento aún aquí en la provincia. Porque no se prevé mucho viento. El campo nuboso que viene asociado, que es bastante grande, sí dice la Oficina Nacional de Metrología que va a traer lluvia. No tanto así, quizás que no haya mucho viento. Esta mañana temprano, decía el Delfín Rodríguez, que es el jefe de operaciones de la defensa civil a nivel nacional, que cuentan con unos 2.396 albergues y que temprano en la mañana estaban haciendo eso mismo que Juan Pablo confirma aquí con el perifoneo y el protocolo que Salud Pública debe asumir. Decían que no van a recibir, no van a distribuir cantidades masivas y no van a distribuir la gente que tuviera los indicios, los síntomas de posible COVID. Y ciertos son las escuelas, son centros públicos de esa categoría que las aulas no son muy grandes. Entonces, para salvaguardar la salud, es preferible usted salir, como tú bien apuntaba Roberto, irse donde un familiar cercano y cuidarse. Ahora bien, si no lo tienes, pues las autoridades tienen toda la responsabilidad de llevarte a esos albergues y cuidar de su salud, sobre todo, pero como obligatoriamente todo mundo con el uso de la mascarilla para evitar propagar la enfermedad o contaminarse. Más temprano, antes de conectarnos con ustedes, Veloz y Raquel, estuvimos un reporte de Ramón Carmona, Ramón Carmona, quien es productor para Univision. De hecho, estaba transmitiendo desde Punta Cana para Despierta América en vivo y sacó un momentito para darle un reporte y allá sí se están sintiendo, Raquel, fuertes vientos, fuertes lluvias. Ya entró por allá. Pero con todo y eso, él también aprovechó para hablar sobre el COVID, la realidad del COVID y él mismo, de hecho, colgamos la foto, tenía su mascarilla puesta aún con la lluvia, con el traje impermeable y produciendo esa traje. Claro, como debe ser. O sea, que en Punta Cana, esa zona, ya está siendo impactado con fuertes vientos y mucha agua. Sí, los pronósticos eran que iba a entrar a las 8 de la mañana. Sí, pero comenzó, ya desde anoche se sentía algunos estragos.